Hey que tanza youtube, estamos aquí en este nuevo video, por cierto no se como empezar este video así que quiero decirles a todos que muchas gracias por el apoyo que me dan en las canciones ánimo que si que hasta ahí ya saben pero a lo que voy es de que vamos a hacer un vlog yendo a las fiestas del sol a lo que voy es de que me da tanta emoción grabar este vlog si me da mucha emoción, por cierto me corte para que vean a lo que voy es de que me da bastante emoción ver de nuevo unas fiestas del sol porque me gustan a mi, gustan demasiado, gustan demasiado y entonces pues después de un año de pandemia, aunque todavía seguimos pero con estrictas regulaciones todo se puede a lo que voy es de que no se porque pero siento que un vlog va a caer bien después de un año pues en casa realmente yo no me pasé todo el año para serles sincero pero ya ven así que vamos a ir a la aventura este es del sol mexicali 2021 van a la renovación y vamos a ver que más sale ser sincero me siento algo raro tenía bastante sin sacar vlogs realmente me pone contento no sé hablar con ustedes así que vamos a dejarnos de rodeos y vamos a la aventura quiero que vivan la experiencia conmigo esta noche muy fría me llena de cosas la cabeza esta vida vale verga no entiendo nada de ahorita pensamientos obscuros no entiendo qué pasó entre tú y yo tal vez no eras para mí por eso se acabó la bella relación entre tú y yo quien iba el cuerpo a darme una creciera una nueva vida para aliviar y ya se ha tentado los barridos de la paz y ya estamos como queríamos 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 ¡Gracias! ¡Ánimo, papá! ¡Muchas gracias a todas las personas que vinieron para allá! ¡Dos el rey de Mexicali! ¡Contentos de estar en este escenario! ¡Gracias! ¡Ánimo, papá! ¡Ánimo! ¡Muchas gracias por los dos! ¡Adiós! ¡Ánimo, papá! ¡ lips and reserves! ¡Me dieron esa mucha noche! ¡Van a pasar por el chingón! ¡Porque así tenían que ser! ¡Que se para y bailara! ¡No nos queremos ver sentados! ¡Liz cable, alulty Bible! ¡SALLA FÍS! ¡Es el poder de bailando! ¡Ven a mí! ¡Vamos! ¡Hola gente! ¡Cambia! ¡No se mueva! ¡Ven a mí! ¡No se mueva! 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 ¡Vale le con la realidad! Tenemos que irnos a entregar ¡La brindación que dejó! ¡Ven a mí! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Ven a mí! ¡No se mueva! 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 Se la volvieron con la cola del desierto En el controlador, los cantos que les han oído Me sufrieron las manos y hoy gracias a ellos Puedo olvidar mi recuerdo Ya me sufrí, mis manos no se sientan La cosa es que lo siento, tal vez al revés Ya me sufrí, y no quiero saber Tantos años no creo a ti, y en la vida No me va a ser, no me va a ser Y si me tus sonrisa, no me voy a que sufrir Tantos años no creo a ti, y en la vida Si se lo quitó, si se lo quitó Si la creciera se lo quitó, si se lo quitó No se la quedó, la verdad no No se la quedó, no se la quedó La verdad no se la quedó Para el pantalón necesitamos más lindos Entre más lindos, más drogas se van a tomar ¡Várense Lucas! ¡Aplausos! 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 Porque tú te espalabas, yo te voy a vivir Pa' recibir, pa' ver si hay algo en poder En el bosque, en el bosque, en el bosque, en la gloria Gracias por aquello que conozco por aquí Gracias por aquel que te ha vivido de ser Gracias por aquel que te ha vivido de ser Gracias por aquel que te ha vivido de ser Gracias por aquel que te ha vivido de ser Gracias por aquel que te ha vivido de ser Gracias por aquel que te ha vivido de ser Gracias por aquel que te ha vivido de ser Gracias por aquel que te ha vivido de ser